Una Iglesia Sinodal en Misión Es un texto que recoge los principales elementos surgidos de la conversación espiritual. No es un documento final, sino un instrumento para el discernimiento que continuará hasta la segunda sesión en octubre de 2024. Consta de 20 capítulos, distribuidos en tres partes. El rostro de la Iglesia Sinodal Todos discípulos, todos misioneros Tejer lazos, construir comunidad Cada capítulo está dividido en Convergencias, permiten orientarnos en el tema Cuestiones, son puntos clave a profundizar Propuestas, se ofrecen pistas y recomendaciones Una Iglesia Sinodal en Misión